¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este lunes. De acuerdo con el Ministerio de Economía, el precio de referencia de los combustibles experimentará una baja de entre 55 y 59 centavos en El Salvador. Los precios entran vigencia del 7 al 20 de abril. El calón de gasolina regular será 1 dólar y 99 centavos en la zona central occidental del país, mientras que en la zona oriental quedará en 2 dólares con 3 centavos. Asimismo, el precio de la gasolina especial será de 2 dólares con 20 centavos para la zona central, 2 con 21 para la occidental y 2 con 24 centavos para la oriental, mientras que el valor del diésel quedará en 2 dólares con 7 centavos para la zona central, para la occidental de 2 con 8 centavos y para la oriental de 2 dólares con 12 centavos. Enfermeras del Hospital Amatepec denunciaron que no se les ha proporcionado equipos de protección adecuados para atender a los pacientes contagiados con COVID-19 que se encuentran en el lugar. Queremos exigirle al ministro de Trabajo que por favor se presente a inspeccionar las instalaciones y las condiciones de trabajo. Exigimos a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa que por favor se haga presente, que los diputados olviden que están de vacaciones, que vengan a donde está el pueblo enfermo. Estamos dispuestas como enfermería a recibir a todo paciente COVID-19 positivo, siempre y cuando se nos presten las condiciones necesarias para poder atender a nuestros pacientes. Además agregaron que actualmente el hospital tiene a 8 pacientes con COVID-19 en estado crítico. El Salvador reportó este lunes una cuarta persona fallecida por la neumonía que causa el COVID-19 y 3 pacientes más recuperados después de que superaran los síntomas que provoca el virus. El ministro de Salud, Francisco Alaví, detalló que la persona muerta por los síntomas del virus es un hombre de 41 años que ingresó a El Salvador el 15 de marzo procedente de Guatemala. El Salvador registra 69 casos confirmados de COVID-19 hasta el momento. De esa cantidad, 5 se han recuperado, 4 han fallecido y 60 se encuentran activos. De la cifra global, el gobierno sostiene que 63 son casos importados y 6 se contagiaron en el país. Y la cifra de habitantes del Distrito de Colombia de Estados Unidos se enfermó con COVID-19, supera el millar y ya hay 24 muertes a causa de esta enfermedad. La alcaldesa de esa ciudad ha emitido órdenes a los 700 mil habitantes de la zona metropolitana de Estados Unidos para quedarse en sus casas. Además, la cifra de militares estadounidenses activos y enfermos con coronavirus es de 1.132 personas, según informó el Pentágono. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información, como siempre. Hasta pronto. muchachos de lunas ... ... ... ... . ... . Gracias por ver el video.